bueno en primer lugar quiero quiero agradecer la invitación para poder impartir esta charla a la cruz roja y particularmente también a lobena por todas las gestiones que ha hecho para que se pueda llevar a cabo y bueno simplemente espero que este ratito que vayamos a compartir pues sea de inspiración para todos que aporte alguna nueva idea a la experiencia que ya tenemos en relación con la posibilidad de tener una vida más satisfactoria que es el asunto que voy a tratar en esta charla y el título de la misma lo he llamado claves para alcanzar una experiencia de vida satisfactoria claves no tenemos tiempo para profundizar mucho solo para esbozar un mapa para esbozar unas ideas y inspirar así que me gustaría enfocarlo con una doble vertiente esta charla algo así como la situación actual cuál es la percepción que tenemos de nosotros mismos y la percepción que tenemos de la realidad y de cómo son las cosas con las implicaciones que eso tiene y cuál sería la nueva visión que deberíamos adoptar para tener mayores posibilidades de una experiencia de vida más satisfactoria